Mi querido senador, ya me convenció a votar a favor si suma las 20 casas de Manuel Bartlett y las siete casas de Irmero Endira Sandoval. Órale, le entramos, pero de verdad prediquen con el ejemplo. Ahí está la empresa que creó el compadre de Rocío Nale una semana antes de asignar un contrato de cinco mil 200 millones de pesos, originalmente salió una licitación pública que fue cancelada y una semana antes, qué casualidad que con una invitación restringida se asignan cinco mil 200 millones de pesos para la refinería de Dos Bocas. Entonces, vamos hablando de las empresas del hijo de Manuel Bartlett que le siguen vendiendo insumos al Seguro Social, al Issste, a la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, no me venga a decir que acabaron los negocios de corrupción porque ustedes tienen un problema, senador. Se llevaron una bola de corruptos y ahora esos corruptos están en la 4T y se siguen llevando a gobernadores. Yo no sé ahora por qué, qué están tratando de ocultar. Entonces, si usted me da su palabra que la denuncia que puse en contra de Manuel Bartlett por el enriquecimiento ilícito, porque el señor siempre ha sido funcionario público, de dónde le salieron 20 casas y 20 empresas y todas a nombre de la esposa, bueno, no de la esposa, de la pareja sentimental, que por cierto le dio la vuelta para decir que no es su concubina porque está difícil saber en qué casa vive cada uno, seguramente nunca coinciden. Entonces, entrémosle al tema, entremos a la realidad, porque Corrupto siga viendo en Morena. Gracias.